Hola, ¿qué tal? Isabela, ex trabajadores del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, El Maco, advirtieron que no permitirán la reapertura de este espacio hasta que no les paguen todo lo que la Asociación Civil Amigos del Museo les adeuda. En conferencia de prensa, Oscar Montaño Aragón, uno de los trabajadores afectados, expuso que son dos demandas que mantienen ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, una por salarios y la otra para la reinserción a su lugar de trabajo. Se cumplirá un año del intento de desalojo que sufrieron los ex trabajadores por parte de policías estatales y iba a las autoridades del Maco, entre ellos a Rubén Leiva y al ahora hotelero José Luis Bustamante del Valle, que ahora los acusaran del desvío de recursos cuando ellos como trabajadores nunca tuvieron acceso al dinero. Además, lamentó la designación de Oliver Martínez como nuevo director del Maco, que él tiene denuncias por el robo del archivo García Dorantes en Huautla de Jiménez. Exigió a nombre de los trabajadores un cambio de mesa directiva para que el Maco sea una institución sustentable y deje de ser utilizada para que los que la dirijan solo reciban favores políticos. En ese sentido, Laura Craviotto, también ex trabajadora, recalcó que todo lo dicho por la asociación civil eran mentiras sin sustento ni respaldo, ya que solo estaban realizando una supuesta auditoría puerta cerrada, borrando las evidencias y videos del desalojo que sufrieron en el museo. Ahora están inventando que nosotros desviamos el recurso, cuando fue al contrario y por eso exigían su pago, informó para Enlace México, Saraí Jiménez.